... Estamos de vuelta con ustedes en primera página 7 con 46 minutos de la mañana de este lunes 29 de abril. Estamos conversando con Freddy Gutiérrez, diputado al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda. Seguimos, esta vez entramos en materia regional. Algo que quedaba en el aire en la parte anterior del espacio tenía que ver con la politización de la gestión, o pudiéramos decir la partidización de la política hoy en Venezuela. Mencionaba que el caso de Miranda podría ser distinto, pero hay señalamientos, y pongo un ejemplo concreto. Hace algunos meses, durante la gestión de los alcaldes, el periodo de gobiernos municipales pasados, se dieron varios señalamientos con respecto al tema del servicio de aseo urbano, específicamente con la planta compactadora de Las Mayas, que por el mismo tema, en la confrontación política, a los gobiernos de oposición en el área metropolitana no se les permitía dispensar la basura en este sitio. Este tipo de cosas, la politización de los servicios, ¿cómo está afectando el desarrollo de la calidad de los habitantes de los municipios? Mencionaba que al final el venezolano quiere respuestas, pero si la respuesta viene politizada, ¿cómo se hace? Bueno, fíjate que en el caso Miranda, estoy seguro que todos aquí conocen a Héctor Rodríguez desde que inició como dirigente estudiantil, desde que hizo ese gran discurso en la Asamblea Nacional de su momento, un momento tenso para el país. Bueno, fue la juventud que estaba dando la cara en ese momento, cómo creció y hoy es gobernador de Miranda y viene acompañado por un equipo joven y por un equipo que es conformado por todos esos líderes de calle, líderes de comunidad, por las UVC y es un gobernador que está trabajando para todos. Él incluso ha sido garante de decirnos de que la gestión no se debe politizar. Tú sabes muy bien que nuestro gobernador Héctor Rodríguez está trabajando con todos los alcaldes del estado Miranda. A todos los alcaldes se les ha apoyado en materia de servicio con el tema de compactadoras de basura, se ha apoyado también en esta contingencia que tuvimos del agua, con el tema de la cisterna, en el tema de seguridad ciudadana. Bueno, el estado Miranda en la gestión del ex gobernador Capriles Radoz, que era el estado con los mayores índices de inseguridad del país, el número uno con mayor índice de delitos. Hoy, gracias a la participación incluso del gobierno nacional con nuestro presidente Nicolás Maduro, el Ministerio de Interior de Justicia y Paz y la política del plan Miranda que está llevando nuestro gobernador Héctor Rodríguez, ya ha disminuido la incidencia delictiva. Y hoy qué pasa con... En el estado Miranda ya está por el estado de lugar. Y hoy qué pasa con... Por ejemplo, ya se tienen nuevas patrullas, se está fortaleciendo el pie de fuerza, y esto pasa incluso por el plan de la economía productiva, donde el gobernador Héctor Rodríguez, con el apoyo del gobierno nacional, está recuperando las hectáreas de siembra de cacao que se perdieron en la Cuarta República y con esas divisas que se están generando producto de la exportación del cacao, bueno, se están comprando patrullas, se está fortaleciendo una empresa que inauguró nuestro gobernador Héctor Rodríguez, que es el Transmiranda, que viene a dar respuesta al tema de movilidad en el estado Miranda, que también en el estado, con la peor movilidad de todo el país, por el tema del transporte público, y se está dando una respuesta en todos los municipios. ¿Qué respuesta se está dando hoy a los ciudadanos? Si bien la seguridad es uno de los temas fundamentales para quienes habitan en el estado Miranda, el caso de los servicios públicos, el caso del agua potable, que en algunas comunidades son 40 días que tardan en llegar, caso del municipio de Sucre, específicamente comunidades donde dos meses pueden pasar sin agua. ¿Qué se está haciendo desde la gobernación en este sentido? Y también, ¿cómo se está coordinando con el gobierno central? Porque si bien hay que tener claro que la distribución del agua potable no es una competencia regional. Bueno, pero fíjate que ha sido notable el cambio que hemos visto en materia del servicio de agua. Falta muchísimo. Recordemos que el tema del bloqueo financiero, que es real, que ya nosotros y la gente que nos está viendo en este momento, no importa su tendencia política, ya puede ver cómo el mismo presidente de los Estados Unidos llama bloqueo, bloquea, llama sanciones. Es decir, si tú tienes esta tableta... Pero el bloqueo no tiene 20 años. Sí, pero si se te parte la pantalla... Y el problema del agua tiene tiempo ya en algunas comunidades. Pero para darte un ejemplo tangible, tú tienes esta tableta aquí, está funcional en este momento. Se te daña la pantalla y tú necesitas traer la pantalla de otro país, que es quien la produce, pero tienes un imperio que te bloquea marítimamente, te bloquea de forma aérea y te bloquea también la finanza, tú no puedes traer esa pantalla. Es decir, ¿cómo se hace el mantenimiento, en este caso, o el cambio de repuesto de las bombas que surten agua para, por ejemplo, para el eje metropolitano de Caracas? Es decir, nosotros lo primero que exigimos es que cese el bloqueo. ¿Y qué pasa con la condición de los embalses, en este caso, que también es uno de los temas? Si bien hay un problema con el bombeo, vamos a sostener que por las sanciones no se puedan obtener los repuestos para los bombeos, pero ¿qué pasa con la condición de los embalses, que no tiene que ver con la importación de insumos de Estados Unidos? Bueno, pero ¿tú te acuerdas cuando tuvimos nosotros un efecto de sequía, producto de un fenómeno que era el niño, en su momento, el comandante Chávez? Bueno, empezó primero con ese plan de ahorro energético, también con un plan ambiental, donde, bueno, estoy seguro que casi todos los venezolanos contribuyeron con eso. A mí me gustaría, por ejemplo, sentarme incluso con, vamos a poner un ejemplo, con el mismo diputado que estuvo aquí, con Miguel Pizarro, y hablar de cómo nosotros podemos, entre todos, contribuir con un plan de ahorro energético, o con un plan donde nosotros podamos ahorrar agua. ¿Tú viste, por ejemplo, cómo en Chile fue, bueno, totalmente negado lo que es el uso de bolsas plásticas para los automercados, por ejemplo, porque están contribuyendo con el medio ambiente? Aquí hay un quinto objetivo del plan de la patria. Esos son, por ejemplo, el tipo de temas que nosotros, dentro del diálogo, nos quería hablar porque es muy fácil criticar. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Cómo nos unimos todos los venezolanos para dar la respuesta que quieren escuchar y que quieren sentir todos los venezolanos? Hay sectores, hay sectores del país que por 20 años han venido teniendo constantes denuncias de situaciones, caso corrupción en el servicio eléctrico, caso falta de mantenimiento en el servicio de agua potable. Pero nos toca a esta hora revisar la participación de la audiencia y luego seguimos conversando al respecto de esto. Está con nosotros Freddy Gutiérrez, diputado del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda. Daniela Salas con su participación a través de las redes sociales. Así es, vamos a revisar la participación. Recuerda que son preguntas y opiniones propias de cada uno de los usuarios. Le pedimos al señor Gutiérrez que sea lo más breve posible para poder responder la mayor interacción. Tenemos a William Torrialba. Buenos días, arroba primera página. El invitado habla de que no está de acuerdo con expropiaciones y que puede responder de las expropiaciones de aquellas empresas en Venezuela que producían y hoy ya no hacen por la mala administración. Apuesta. Mira, son políticas que se han realizado y nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo actualmente desde el gobierno de Miranda se está dando la participación a conformar, por ejemplo, las empresas mixtas, invertores o en este caso empresarios privados están invirtiendo en el Estado de Miranda y hoy en día pueden hasta exportar los rubros que producen. Tenemos también arroba roniel138. Dice lo siguiente. Si a usted en realidad les interesa la economía del país, en vez de traer comida importada de México y de Turquía, ¿por qué no reactivan la producción nacional? Mira, efectivamente, se está reactivando la producción nacional, pero es un tema que no es fácil, no es soplar y hacer botella. Pero sí, efectivamente, nosotros apostamos a eso. Y es el mismo presidente, Nicolás Maduro, que está impulsando ese plan de desarrollo económico y que está llamando a cambiar la economía que depende netamente del petróleo a una economía productiva donde nosotros podamos producir todo lo que vestimos, lo que calzamos, lo que nos comemos. El señor Kleiber dice, Freddy, el pueblo ya no quiere que en Katia se vendan bolsas de CLAT. Hay personas que la venden a 47 mil y hacen un llamado a eso. La PNB y la Guardia Nacional los cuidan y los protege, denuncia este usuario. Y nosotros lo hemos anunciado muchas veces. Nosotros, mira, no podemos permitir corrupción de ningún tipo, ningún ente privado ni público. Yo le hago un llamado, de verdad, que todas las personas que vean algún tipo de desvío, incluso de estos alimentos que son reales y que existen, bueno, que haga su denuncia pertinente. Es el mismo presidente Nicolás Maduro también que ha hecho, bueno, esta denuncia. Pero para esto es el pueblo, es la organización, son nuestras estructuras de base que, bueno, que tienen que estar ahí en lo que nosotros siempre hemos denominado la Contraloría Social. Y sobre la producción también nacional, pregunta Iván Osorio Mazón, arroba Iván Osorio Mazón. Por favor, pregúntale al entrevistado cuál de las prendas que viste es Fabricación Nacional y cómo le afecta el bloqueo. No, ninguna, ninguna. Lamentablemente este ha sido un país, Carlos, que depende netamente de la importación, más del 90% de los rubros nosotros lo importamos. Quisiéramos nosotros definitivamente producir todo lo que está aquí presente, todo lo que está presente ahí detrás de la cámara. Hemos visto, por ejemplo, cómo a través de la Universidad Simón Bolívar, a través incluso de una política de nuestro gobernador Héctor Rodríguez en Miranda y que se está expandiendo a nivel nacional, se ha conformado, por ejemplo, el Consejo Científico donde se está buscando justamente, bueno, que buscar toda la forma de producir nuestras propias moléculas, por ejemplo, para el tema farmacéutico, producir nuestros propios repuestos, producir nuestros propios alimentos, incluso los bancos de semillas que se están produciendo, por ejemplo, en Miranda ya se está sembrando con papa que no es importada, sino semillas de papa que se están produciendo en Miranda. Bien, ha finalizado la revisión de la participación de nuestra audiencia, también queremos agradecer al diputado por acompañarnos, 7.56 minutos de la mañana, hablaba del tema de las soluciones y en menos de un minuto, luego de 20 años al frente del Estado, señalamientos en materia de corrupción, paralización de la industria petrolera y otros factores que aseguran, muestran la incapacidad de este gobierno. ¿Está el Estado hoy, quienes están en el poder, en capacidad de brindar soluciones al venezolano? Mira, en el 2002 paralizaron la industria petrolera a la oposición venezolana, eso yo creo que es algo que es inevitable ocultar. Y nuevamente, Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, también de cierta forma llama a más bloqueos, a más sanciones. Mira, aquí lo primero que tenemos que hacer, en menos de un minuto, es dialogar entre nosotros, porque Venezuela es un pueblo de amor. Cuando tenemos un problema en el hogar, nosotros lo resolvemos hablando. Una vez que nosotros dialoguemos, estamos seguros que vamos a avanzar en muchos temas. El venezolano quiere resoluciones, quiere respuestas. Así es. Y quiere una protección que la está dando el presidente Nicolás Maduro, que por cierto, ayer sacó su nueva foto de este próximo periodo 2019-2025. Muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Freddy Gutiérrez, diputado del Consejo Legislativo del Estado. Mirando a ustedes, también gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Una pausa y seguimos con mucho más.